Víctor Esteves, dirigente de los Leones del Escogido, se ha completado el primer paso, ¿qué tiene que decir? Muy contento, muy feliz del gran trabajo que se ha hecho en sentido general. O sea que ha sido una combinación de todo, desde el grupo de operaciones Luis Roja, todos los coaches y los héroes de este juego que son los jugadores. El tremendo trabajo que hemos hecho en conjunto y muy contento hasta el día de hoy. Como capataz, ¿qué se siente escuchar ahí en el clubhouse esa celebración de los jugadores, un equipo que batalló y finalmente clasificó? No, no se siente bien porque se siente que ha valido la pena el gran esfuerzo desde el día uno, desde los entrenamientos, cuando se comenzaron a crear las expectativas. Y el escuchar ese fondo ahí de los muchachos celebrando, de verdad que es muy satisfactorio. Si tiene que citar alguna clave de esta clasificación del escogido, ¿qué puede decir? Bueno, la consistencia sin importar los resultados en el terreno de juego. Yo creo que ha sido clave en los momentos cuando pasaron sequía, como diría uno. Los muchachos se mantuvieron positivos, se mantuvieron conectados, se siguieron preparando y al final comenzaron los resultados positivos a resurgir. Aquí hay muchos muchachos que se han destacado, por ejemplo, Framil Reyes y Eric González están en la batalla por el MVP, Héctor Rodríguez por el Novato del Año, Emanuel Ramírez por el Pitcher del Año. Contar con un material como ese para lo que viene, ¿qué significa para Víctor Esteves? No, sumamente, eso es lo que uno quiere como dirigente, o sea, yo creo que son muchachos que han puesto un esfuerzo impresionante, así como tú acabas de mencionar, o sea, peloteros como Framil Reyes, disputándose el ser MVP de la Liga, el gran trabajo que ha hecho Manuel Ramírez, en sentido general, Eric González, que ha jugado a un seretón impresionante y con un muy buen número también. De verdad que se siente sumamente bien y uno le desea simplemente que Dios le dé salud para que sigan haciendo lo que están haciendo. ¿Puedes compartirnos algunas de tus palabras en el discurso que diste ya cuando el equipo comenzaba a celebrar? Sí, comenzamos con una pequeña reunión que tuvimos en el equipo de las Águilas, una derrota que tuvimos allá. Primero le recordé, oye, la próxima vez que nos vamos a juntar es para celebrar que pasamos al Round Robin. Fue una de las cosas recordándole que el divertirse, ir mantenernos conectados, eso tiene que ser algo hasta el final. Y que nada, agradecido por el gran esfuerzo que han puesto en sentido general todos los que tienen un uniforme de la ONU del escogido hasta el día de hoy. Esto no termina aquí. Mentalidad de Víctor Esteves y de los jugadores del escogido para el real propósito que es conseguir la corona. Como tú dices, se cumplió la primera parte. Todos estamos conscientes que viene la segunda parte, que es el Round Robin, el todo contra todo. Una vez concluido eso, entonces el enfoque sería ganar la corona 17 y siempre sigue siendo el mismo. Una muy buena preparación. Yo creo que la preparación es lo que da consistencia en los equipos. Gracias Víctor. Felicidades por la clasificación y muchos éxitos en lo adelante con el escogido Baseball Club. Muchas gracias a ustedes.